El gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, aseguró que está muy claro que será el rival del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en las presidenciales de octubre y auguró una extraordinaria participación en las elecciones primarias de este domingo. Las elecciones no se ganan a quien tiene más apoyo de organizaciones, sino a quien tiene más apoyo popular. Nosotros estamos ganando en todos los estratos sociales, en todos, en todas las edades. Claro, queremos que haya mucha participación, pero nos atrevemos a decir que vamos a hacer un proceso el domingo muy abierto en términos de su resultado. Diversas encuestas publicadas en las últimas semanas en Venezuela coinciden en dar como ganador de la contienda entre los candidatos opositores a Chávez, a Capriles, con una ventaja de 15 a 20 puntos sobre su principal rival, el gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez.